Hola amigos, ¿cómo están? Hace un par de días puse ahí mi Instagram ahí se los dejo para que lo vean unas historias sobre los cereales ¿no? ¿Por qué? Porque me gustan mucho los cereales, como europeo yo siempre desayuno cereales o galletitas nunca almuerzo desayuno tacos, no me entra la carne a la mañana, creo que con ningún europeo, o desayuno cereales o panecitos europeos y así ¿no? Y usted dice, ah, que pinche pinche puñetas, no, un desayuno bien si claro, claro, que rico claro, me encanta el desayuno de taquitos, de almuerzo, que rico luego pero pregúntate, porque México y te lo voy a decir bien crudo y lo que es, México es primer lugar en obesidad infantil o sea, primero de 204 países reconocidos por la ONU, en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad de adultos primer lugar son sus vecinos del norte no son tan mejor de ustedes, pero o sea entiendes ¿no? entonces ¿cuál es el problema? el gobierno de México una iniciativa muy buena, en teoría empezó a hacer una estrategia en contra de la obesidad infantil, de niños ¿qué hizo? hizo que se quitaran por ejemplo, las imágenes de gancho, cautivadoras para niños, en los productos de alto de altas calorías y altos azúcares, como por ejemplo los cereales ¿no? y luego muchas más dos cosas hablé primero con la gente de Kellogg's, por ejemplo porque yo como mucho cereal y me dijeron, no, no es seguro todavía que van a quitar al Melvin y al Cornel, ellos me dicen se llaman Cornel, no es seguro lo que si es seguro es que le van a agregar un sello así como pentagonal que avisa, este producto es en alto contenido de azúcares y de calorías ¿no? pero luego empecé a pensar, pues porque yo si veo las informaciones nutricionales creo que nunca nadie más los ve y empecé a pensar ah no mames, ok Choco Crispy es energía por envase mil setecientos cincuenta y cinco calorías pero pues no es que te comes uno en un día te comes uno en mitad del mes y comes todos los días en un mes tal vez ¿cuántos? son como quince porciones por envase un niño te come veinte no, no come tantos y los Cornflakes son mil calorías son mil calorías a mí me encantan yo sé que estos son los mejores cereales y el mejor desayuno les da energía y mil calorías por diez bueno, pues casi lo mismo pero esos son los mejores ahora, luego empecé a ver, vamos a ver unas tortillas ok si te almuerzas tacos te comes tres, cuatro tortillas mínimo, cinco tal vez si cenas tacos otras cuatro, cinco tortillas almuerzas pollitos así encebollados como cuando se me queman las tortillas o cuando las tortillas están rotas otra vez cuatro o cinco tortillas un empaque tiene treinta y cuatro no, estos son un chingo otros tienen menos obviamente pero ahí vamos por los mil cuatrocientos si son de harina hasta más mil cuatrocientos kilocalorías por envase por treinta tortillas ahora, se dan cuenta el problema donde está si en una semana te comes fácil un paquete de tortillas tú solo lo haces comer a tu niño ahí está el problema obesidad por grandes calorías luego me preguntarán ah, tú eres pinche italiano pinche espagueti vamos a ver espagueti espagueti mil setecientos por envase esto y y eso vale como para cinco es cien gramos cada persona un paquete de espagueti son cien gramos medio kilo son cien cada persona ¿cómo no estás gordo tú? porque al final con la arruina chingada son seis meses que no puedo correr ¿cómo no estás gordo? o sea no estoy pinche Chris Evans otra vez pero mames, no estoy gordo ¿cómo es posible? ¿cómo lo explicas? si comes pizza dos veces a la semana pasta cada día y cada día ¿cómo es posible? dos cosas aceite de oliva en vez de todos los pinches aceites engordantes aceite de oliva es lo mejor y dieta balanceada o sea, no dieta comer balanceado ok hoy me comí unos taquitos con madre a huevo me encantan los tacos los más ricos del mundo pero a la noche no me voy a comer una pinche hamburguesa el día después no me voy a comer un pinche pollo entero con salsa de cuatro mil cosas no me voy a comer una ensaladita me voy a comer un pollito a la plancha con verduras un poco de fruta tal vez ceno nada más tal vez puedo cenar también un cereal ¿no? el problema ¿cuál es? el problema es que no balancean no balancean son tacos hoy tacos mañana enchiladas hoy enchiladas mañana hamburguesas hoy hamburguesas mañana alitas porque las alitas también engordan no crean que son los pollitos mucha gente aquí en Monterrey se siente fit porque come alitas güey la salsa ¿sabes cuánto engorda la salsa de las alitas? ¿quiere alitas? bien a la plancha con tantito sal y pimienta pimienta y limón perdón tienes que balancear y no los digo yo porque a mí me funciona se los digo yo pero no solamente yo ahí está mi amiga Caro nutrióloga reconocida profesional y miles de otros nutriólogos que lo primero que le dicen que es si aviéntate un día un día cómete la pastota un día cómete un chingo de tacos pero una vez un día a la semana y almuerzas cereales y almuerzas algo que te da energía pero no cenas pesado el almuerzo el desayuno es lo más importante ahí sí te puedes dejar ir pero la cena tiene que ser tranquila si a tu niño le das la coca para almorzar en vez de un juguito o en vez de agua con limoncito y sal una limonada hecha en casa fresca que es lo mejor del mundo si a tu niño le das galletas o le das papitas en vez de darle unos pinches palitos por ejemplo yo me los como a mí me encantan unos palitos de apio y por qué crees entonces que los italianos encuentras un italiano gordo de 100 y aquí son 99 de 100 ¿no? ahí está el problema es inútil que quitan las imágenes chidas porque el niño ¡eh! cómprame Kellogg's o cómprame la otra marca ¡no! cómprame el elefantito Melvin cómprame el gallito ¿no? el niño te va a decir esto porque a ellos les ganchas ok pon el sello no me quites las imágenes pero sobre todo tienes que ser tienes que enseñar a los padres a escoger la comida y a balancearlas a sus niños dejen de darles papitas o de darles mamán y media engordadora o coquita dejen de darle esas cosas a los niños denles cosas que si le dan nutrición en la mañana y ya ¿no? y no le tienes que prohibir nada balanceale equilibrale su dieta ese es mi consejo se lo digo porque pues la verdad nunca voy a ser gordo también genética pero son consejos de nutriólogos y aquí en cualquiera es nutriólogo por favor opinen y den su opinión en este video yo creo que es fundamental hacer que los niños dejen de ser obesos es fundamental luego en los adultos pues es su elección pero un niño no debe de ser obeso porque si el coronavirus ahora abril 2020 está matando es primero a los obesos y a los que tienen problemas respiratorios y es es o sea los que tienen colesterol diabetes etcétera etcétera es preocupante ¿no? un niño tiene que ser sano comer de todo comer lo que se le toca sí con moderación y a ciertos intervalos ¿ok? gracias opinen adelante y no se preocupen por lo que sé no van a quitar las imágenes solamente le van a agregar un sello como a los cigarros por ejemplo ¿no? es todo saludos coman bien chingado